Bueno, iniciamos amigos televidentes, tenemos ya la presencia de Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura, que por cierto, él sí va a estar en la ciudad de Guayaquil para la fiesta de octubrina, así que Raúl, le voy a encomendar que celebre por mí en in situ, yo celebraré aquí en Quito porque lamentablemente no puedo ir. Muchas gracias Carlos, siempre es un lujo estar en Guayaquil, más aún en este momento el 9 de octubre, nos vamos a estar todos en el gobierno y creo que es una ciudad preciosa. Fecha gloriosa para el Ecuador, 197 años de independencia, donde se germina mucha chispa para la libertad por cierto, pero bueno, Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, ¿cómo va? ¿Ya está institucionado este festival? ¿Ha tenido el éxito deseado? Yo creo que este año va a ser mucho mejor que el año anterior, tuve la oportunidad de estar presente el año anterior y sí vi como la ciudad se volcó al teatro, a las calles, pero ahora creo que va a ser un poco más importante, hay 14 grupos internacionales de diferentes partes del mundo, están de España, de Francia y de América Latina también muchos, tenemos 28 grupos nacionales, se ha hecho una curaduría que no pertenece al Ministerio de Cultura, ni a ninguna otra parte, sino que ganó con puntaje, están profesionales como Diego Carrasco, Ernesto Ruiz, Santiago Riva de Neira, que creo que son una garantía para que el festival salga bien. Y eso es importante, no solo que vengan grupos de afuera, y por lo que me menciona, Ministro, hay una gama de distintos países, sino que se vaya incrementando también la participación de los grupos nacionales, porque es una manera de motivar, incentivar, pero además incluso visibilizar el arte ecuatoriano. Esta es la diferencia con el festival anterior, es decir, nos hemos inventado el camino a Loja, que se van a hacer en las diferentes provincias de la patria, con actores de cada una de esas provincias, hasta que se llegue en noviembre a Loja. Va a haber una expectativa, pero a su vez se va a visibilizar el arte ecuatoriano en distintas provincias. Sí, desde luego, y tiene 28 representantes importantes nacionales. En cada una de las provincias, como digo, va a haber un pequeñísimo festival hasta llegar a Loja. Y creo que la participación de estos, además grandes grupos de teatro, que ya se presentaron como 287 postulaciones de diversos grupos de teatro. Se ha escogido 28, me parece, y yo creo que está a lo mejor, lo más representativo del Ecuador en teatro. Y eso es bueno, es bueno para nosotros. Van a haber talleres, tanto de los internacionales como de los nacionales. Y me parece que es de importancia. ¿Va a haber una temática central o son temas abiertos? Y cuando uno habla del Festival Internacional de Artes Vivas, estamos hablando de algo que va a estar, que va a ser de distintos géneros, supongo, no solamente va a ser teatro. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos géneros estamos hablando dentro del arte internacional? Desde luego, hemos... Artes vivas, un poco las artes que se hacen con el cuerpo, las artes que se pueden en ese momento evidenciar. Y estamos hablando de teatro, de danza, de música, de títeres, una serie de géneros que están dentro del arte, involucrados. Tenemos teatro para niños, tenemos marionetas. ¿Arte plástica? ¿A que a mí va a haber? Sí, hay artes plásticas, pero como una cosa aparte, digamos, del festival. Y el festival va a ser dentro y fuera, es decir, un festival off. Es la primera vez, creo, que vamos a trabajar juntos todos. Me parece que es extraordinario ese poder trabajar juntos. Hablo de la gobernación, hablo de la alcaldía, hablo de Chato Castillo, hablo de todas las personas que son autoridades. Qué bueno, hay una verdadera articulación. Entonces, realmente, trabajar juntos. Vamos también a estar afuera, además de las provincias. El arte no debe estar encerrado, mi querido Raúl. Así es. El arte debe salir a la calle. El arte tiene que ver con la identidad, con la cultura, con el patrimonio. Se va a dar en las calles. La gente va a poder recorrer y va a poder apreciar el arte. Porque es evidente que va a haber un flujo de personas que van a transitar por Loja. Y las butacas, pues, son limitadas. Claro. Pero las calles, ilimitadas. 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 Es decir, tenemos paquetes turísticos. Estamos trabajando con el ministro de Turismo, que también se ha portado tan bien, ¿no? Con Enrique Ponce. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación. Y vamos a hacer, inclusive, tener un campamento juvenil. Va a haber teatro juvenil, que no hubo en el año anterior. Y me parece que todo esto va a visibilizar lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Y todo el mundo puede ver. Están los hoteles contratados. Hay una tarifa menor para los vuelos. Van a haber más vuelos de TAME en este caso. Y también desde Cuenca. Y también desde las provincias cercanas a Loja. Ahora, cuando comenzó la idea del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, se dijo, y porque nosotros somos así, esa es parte lamentablemente de nuestra cultura ecuatoriana, es muy lejos, muy distante, muy complicado llegar. ¿Cómo ha sido la respuesta frente a ese escepticismo que se originó el año pasado? Pero que, sin embargo, hay, yo diría, una respuesta interesante. Bueno, el año pasado fue más de 40 mil personas, ¿no? Ahora pensamos que se va a duplicar. Estamos haciendo también, y esta también es una parte importante para el teatro, Estamos haciendo propaganda en Perú y en Colombia. Se trata de que se institucionalice el Festival de Artes Vivas. Y está viajando gente a Colombia, está viajando gente a Perú para visibilizar, para decir lo que estamos haciendo, para indicar lo que es el Festival de las Artes. Y más que todo, la respuesta que hemos tenido de los grupos internacionales, nos hace prever que va a ser un gran festival. Ahora, para poder dimensionar los avances, porque, bueno, estamos recién en el segundo festival. Segundo festival. Esto sería, hay que esperar, esto es un proceso. Colombia tiene el Festival Iberoamericano de Teatro. Así es. Que tiene muchos años, por cierto. Muchos años. Estamos ya viendo receptividad del exterior de turistas extranjeros que llegan específicamente para el Festival Internacional. ¿Podemos ya medir o todavía estamos dando los primeros pasos y los resultados no son muy trascendentales, que digamos? Los resultados han sido extraordinarios, pero desde luego, como tú dices, no podemos evaluar todavía. Ya con el segundo festival vamos a poder evaluar. Como el segundo y el tercero tienen concomitancia, es decir, se van a desarrollar, quiera que no, porque los contratos así están establecidos. Creo que para el segundo y para el tercero, mucho más, va a ser más fuerte la convocatoria. Los encadenamientos son importantes. De una u otra manera, estamos trabajando en esos encadenamientos, me refiero, el Festival Iberoamericano de Teatro en Colombia es cada dos años. Redes un poco. ¿Se va a establecer esas redes como para poder generar todo ese circuito de arte entre Colombia, Ecuador, Perú? Son redes porque además se les facilita un poco a los grupos de teatro, ¿no? De repente están cerca, están en Chile, están en Perú, están en Colombia y ellos ya saben que el festival va a ser en esa fecha y en cada uno de los países hay un festival de teatro. Entonces creo que esa red de teatro es como en la red de ferias, por ejemplo. Vamos a tener una feria de libro en noviembre que también creo que va a ser muy, muy importante, muy visible. Están invitados a una serie de escritores internacionales que han aceptado venir al Ecuador y me parece que estos son motivaciones para que el eje transversal, que es la cultura, entre dentro de nuestra programación, que se pueda crear un clima cultural que es lo básico. ¿Qué tipo de aporte está brindando a todos estos grupos internacionales que vienen a nuestro arte ecuatoriano, a los distintos actores del arte ecuatoriano? Sí, es decir, tenemos paquetes, como digo, turísticos que se les va a apoyar absolutamente en todo. Ha sido buena esa programación que hemos hecho y esas inscripciones, esa convocatoria, porque han participado gente que yo pensé que el año anterior, por ejemplo, no participaron. Nuestros artistas, nuestros hermanos que están involucrados con el arte, ¿qué aporte están recibiendo de parte de todos estos grupos internacionales? Si esto fuera empresarial, estuviéramos hablando de transferencias de tecnología, aquí estamos de pronto hablando de algún tipo de transferencia en nuevas modalidades de arte. Lo que sí yo puedo decir, porque siempre estoy a la expectativa, es que los grupos de teatro ecuatorianos, los mejores grupos de teatro ecuatoriano, no piden favor a ningún grupo de fuera. Por eso es que ellos también han sido invitados a festivales de diferentes otros países. Siempre están viajando, siempre están trabajando y creo, como he estado tan cerca de los grupos de teatro, creo que hay un gran teatro en el Ecuador y que hay que visibilizarlo. Ahora, ¿cuándo se va a dar el festival? ¿De qué fecha a qué fecha? Y si es que todavía estamos a tiempos de hacer reservaciones, de comprar paquetes. Sí, hay una página web que dice Festival de Teatro de Loja y allí tienen los paquetes turísticos que están realmente al alcance de todo el mundo. No costarán la mitad absolutamente. También se ha hablado con los hoteles, con los hostales, va a haber campamentos para los jóvenes. Y creo que esta manera de tratar al cliente, en este caso, va a ser muy importante para que se conozca Loja, se conozca el Ecuador. ¿Las fechas? ¿De qué fecha a qué fecha? Sí, las fechas del 14 de noviembre hasta el final de noviembre. Ah, o sea, de 14 al 30 de noviembre. Al 30 de noviembre. Sí, sí, son 10 días más o menos. Y ya para terminar, ¿cómo está funcionando el tema de la cobertura de seguridad social para nuestros artistas? Bueno, yo creo que eso es uno de los logros que hemos podido establecer. También por trabajar juntos, hemos trabajado juntos con el equipo de Richard Espinosa. Tenemos ya la seguridad social lista, ya pueden inscribirse las personas, los artistas. Tenemos jubilación por invalidez y vejez, Montepío, cobertura para padres de hijos, seguro por discapacidad, el régimen de salud, desde luego, los riesgos de trabajo. Y el artista que tenga este seguro social tendrá pagos diferenciados. No pagará cada mes, sino cada cuatro meses, porque el artista... No tiene flujo continuo. No tiene flujo continuo, esa es la verdad. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, muchas gracias por estar con nosotros. Mi querido Carlos, muchísimas gracias. Y nos veré. Usted vaya a Guayaquil, celebre por mí, pero nos vemos en Loja. Desde luego que sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresaremos. ¿Me dicen con quién, por favor? No, bueno, no me dicen. Regresaremos. Vamos a una pausa y regresaremos. 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 Regresaremos.